En el país hay 401 alcaldes con medidas de protección, pero ¿cómo vive un alcalde amenazado en Colombia? Hoy en la unidad investigativa les contamos la historia de uno de ellos que tras salvarse de un atentado hace pocos días, despacha desde un batallón porque no cuenta con un esquema de seguridad efectivo. Teme por su vida, la de su familia y la de su equipo de trabajo. Desde que se lanzó en el 2015 para aspirar a la alcaldía de Obando en el Valle, Oscar Marino Vadillo lidió con amenazas. Usted sabe quién manda en Obando y el Norte, así que quédese callado si no quiere morirse también. A pesar de las intimidaciones y contra todos los pronósticos, ganó la alcaldía. Su primera acción cambiará toda la policía del municipio, incluyendo el comandante. En materia de seguridad hemos disminuido el 80% de los homicidios. Pero los enemigos nunca duermen. El pasado 10 de mayo el alcalde de Obando cumplió 38 años y cinco días después volvió a nacer. Se salvó de un atentado sicarial a pocos meses de terminar su periodo de gobierno. Parquea una moto a unos 20 metros, se baja un joven que se va caminando hacia donde ellos y sin mediar palabra empieza a disparar. El alcalde Vadillo es creyente. Dice que lo salvó leer la Biblia justo antes de la balacera y también que su escolta de la policía reaccionó. Y mientras el policía responde lo que hace es devolverme de la puerta donde yo estaba y me protege y me lleva hasta un lugar seguro. Después del horror del que salió ileso, las autoridades del Valle hicieron un consejo de seguridad para evaluar la situación en la zona y agilizar las investigaciones, que según la policía van bien. Hemos podido determinar que existen antecedentes de una de las personas que participó en el hecho que ya había sido capturada por la Policía Nacional precisamente por el delito de homicidio. Seguramente es una organización conocida como Los Flacos. Obando está ubicado en el norte del Valle. Según la misión de observación electoral, es el departamento que más violencia letal registra contra líderes políticos. Aún así, el alcalde anda en taxi con los escoltas de la policía y el ejército. La camioneta de la alcaldía está obsoleta, es desde el año 98. Ya lleva un vehículo público que tiene más de 20 años encima y es todo lo que tenemos. El alcalde del municipio de una de las zonas de operaciones del recién capturado capo Martín Bala, cabeza de bandas de narcotraficantes del extinto cartel del norte del Valle, desde diciembre de este año no cuenta con un esquema de seguridad de la unidad de protección. Yo requiero un vehículo blindado que, como lo he dicho, la UNP me quitó sin justificación jurídica y legal. A pesar que la policía ha catalogado de nivel máximo el riesgo del alcalde Badillo, lleva años en peleas jurídicas con la UNP para que le asignen un esquema de seguridad decente. Misteriosamente la UNP dice no va más el esquema de protección para el alcalde de Obando porque ya consideramos que está libre de riesgo. Mientras tanto, el alcalde vive y despacha en el batallón vencedores de Cartago y sus funcionarios se desplazan hasta el lugar para las reuniones. Independientemente de la difícil situación por la que estoy afrontando, la que estoy pasando y mi equipo de trabajo también porque, pues como sabemos, salieron heridos dos de ellos, pues debe seguir la administración pública, debe continuar. Según datos del Comité de Riesgos de Seguridad del Ministerio del Interior, en el país hay 400, un alcalde es con medidas de protección, pero ninguno, como el alcalde de Obando, despacha fuera de su jurisdicción. Que al alcalde que haga bien la tarea lo dejan solo, pues eso es un mensaje para que los demás alcaldes pues digan, pues si a mí me van a dejar solo, pues yo más bien agacho la cabeza. Buscamos al director de la UNP, pero no quiso referirse al tema. Sin embargo, conocimos el documento en el que la entidad autorizó al otro día del atentado el carro blindado para el alcalde, pero a la fecha de la publicación de este informe no ha recibido el vehículo. Oscar Marino Vadillo, el alcalde de un municipio en el que han asesinado a dos exalcaldes y otro se quitó la vida, teme por su seguridad, la de su familia y la de su equipo.